Hola amigos, aquí estamos un día más. Vamos, soy Super Danmark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Kingdom Hearts 2. Conmigo me acompaña mi amigo Aiden, como siempre. Muy buenas amigos. Y eso, lo dejamos justamente por aquí. Vamos a por Sanjui, que supuestamente está dentro de una cueva al lado de los guerreros del emperador. Esto es una gilipollez. Huele mal desde el principio y vamos a ver cómo acaba. Y eso, vamos. Para adentro. Para ojera oscuro. Y eso, aquí encontraremos un pH más uno también, me parece. Y después de esta batalla yo creo que congemos la habilidad, la mejor habilidad del juego, para mí. Ahora la veremos más en detenimiento. Pero aquí es una batalla muy fácil. Bueno. No hay salida. Ni un alma. ¿Estás loco? Mira bien. Ya, me voy. Espérame, Donald. Eh, esperad. ¿Qué pasa aquí? El metro está pasando por debajo. Sona. Ping. Ping. Mola. Soy el malo de Disney. Risa muda. Risa para adentro. Ay, ay, ay. Oh no, sombras. Oh no, sombras. Oh, mierda. Eso sí. Hay que usar mucho, piro. Sí. Por cierto, lo tenemos puesto, ¿no? Sí. Sí. Sí, piro. Pero cuidado. Primero va a empezar por el otro. No, primero hay que quitarse un poco de mirecilla de esta. La gastes tanta magia. Eso es. Ahí te quería ver. Sí, me he inseminado. Vale. Con un bocito. Eh, cuidado. Hola. Vale. Estos enemigos, para mí de los enemigos grandes, es del... Uuuh. No sé qué ha pasado. Hostia, tío. No sé qué. Señala este. Vale. No me dejas señalarlo. Cuidado. Muy bien. La defensa, que he dicho. Joder, joder. Muy buena. Cuidado. Uuuh. Hostia, qué salto. Me lo he liado. Me lo he liado. Como flipado. Vale. Come with me. Yeah. Vale, ya hemos hecho lo mal de pipip. No. Jajaja. Oh, qué asco. Aquí, piro, va muy bien. Y ya que puedes hacer bastantes combos seguidos. Joder, me estoy hartando. Ya me hay que regenerar. Me ha comentado el blanco fijo mágico. Blanco fijo mágico, no sé muy bien para qué sirve. Aunque no tengas fijado a un enemigo, si utilizas una magia, fija uno y le golpeas siempre. Mira. ¿Es útil? Bueno, se podría decir que está bien, siempre y cuando no tengas otras habilidades que ponerte. Claro. Muy buena. Buena cura. Buena cura. Qué pesado. Tienes magia, arrepiéntalos a hielos. Si no te van a tocar. A este sí. Vale, si me da esquivando. Y ya está. Y otro de regalo. Se le ha resultado un poco más difícil, ¿no? ¿Eh? Resultado un poco más difícil. Sí, es que hace mucho tiempo en el juego también. Bien. Buen combate, Pink. Eres increíble. Pink. ¿Estás bien? Sí, gracias, Pink. Pink. Gracias a Pink. Gracias a Pink. Vamos, te hemos ido a informar al Capitán. Mola ponerles voces, tío. Pero, ¿Sanjui no estaba aquí? Sanjú. Sanjú. Si me dice Sanjú. Es Sanjú, creo, ¿eh? No, es Sanjú. Yo creo que es Sanjú. Sanjú. Bueno, vale. Tú sabrás más que yo de cultura japonesa. No. Casi que sí. Ah, ese uno ya es historia. De cultura japonesa no sé. Vamos a contarle al Capitán que miles de sin corazón irrumpieron en la cueva. Y que Pink se encargo de ellos. Pink. Lo siento. De cultura japonesa igual. Pero, de película de Mulan, te juro que me la he visto más veces que el señor. Y nada, aprende, aponte la habilidad que nos han dado. En serio. No la he visto, como ha salido tarde el indicador de... ¡Oh, Dios mío! Una barbacoa han hecho sin nosotros. La rica carne asada. ¿Qué habrá pasado? Vaya. No han echado toda la carne en el asador. Sí, ya me estoy haciendo el herido para que no me abran un expediente de consejo de guerra. ¡Qué daño! ¿No? El enemigo. ¿Dónde se han metido? ¡En mi orto! ¿Vais a entrar también? Cierto. Ha dicho que es cierto, ¿eh? Me ha dado la razón. Sí. ¿Qué? ¿Tienes culpa mía? ¡Caca! Han sido Sanju y los sin corazón, no nosotros. Capitana, ocúpese de los aldeanos y nosotros nos encargaremos de esto. ¡Vale! ¡Qué holgazán! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Vámonos, átomos! ¡Vámonos! ¡Vale! ¿Ese sí se supone que es uno de... ¿De Everest? No, por favor. ¿Eh? ¿Qué dices? No sé, están en... No están en... Están en China. Ya está. ¿Pueden estar también en Nepal? China no es... ¿Pueden estar por Nepal? ¡Coño! Por ahí atacaron los unos. Por ahí atacaron los unos. ¿Dónde coño está China? ¿Dónde coño hay montañas en China si no es ahí? ¿En muchos sitios? Ya. Dime uno. Dímelo tú. Dímelo tú. Nepal. Te gané. Vale, ponte habilidades. Eso es. Es brutal. Es brutal el latido deslizante. Un tranquila, no sé. Basura, basura y basura. Mira, ves a preferencias un segundo. ¿Dónde estaba eso? Tira para abajo. He cambiado la dificultad. Me he hecho el juego del principio. Porque quería hacerlo un poco más... Eso. Vamos a decir challenging. Así no es tan normal, tío. Por lo menos a eso. Por eso me has dicho que se me ha costado más. Sí. Roca oscura. No hemos hecho nada. Vale. Perfecto. Es que así ahora podemos ponernos... Aunque parezca una tontería. Si no podemos ponernos el mango fijo mágico. Hasta que tengamos un... Un punto más. Y podamos ponernos... Nuestra experiencia. Vaya. No hay nada interesting. Vamos a darle los ingredientes. A ver qué nos da. ¡Nada! No podremos hacer aún nada. Primera receta. No, aún no tenemos el libre desarrollo. Fue. Tive. Tive. Y... Y... O sea... Ah, como odio a estos bichos. No sé. Estos son como... como las sombras, pero que tienen a ver están chulos, la verdad, me encanta esto, venid a mi, jajaja Ah si, esto está muy guapo, los cojo, al azurrarle, jajaja Ta, piñata, quien quiere una piñata, dios como tardas, tardas menos haciendo otra cosa, ahora le hago ¡Bien! Vale Va tío, que tenemos que pasarnos de este mundo en este capítulo, ¿no? Ya, pero es que así, les doy, porque están en la altura Los pedas que bajen Vale, perfecto, aquí hay un ph más normal, ¿no? Si, pues mira, vamos a hacerlo ya, porque viene mucho mejor la otra habilidad Hmm, bueno, no creo que entremos mucho en rojo, porque nos juraríamos, ¿no? En fin, vamos a ello Bueno, pero, no sé, siempre es mejor tenerlo por si acaso Cierto Yo quiero un... ¿eso que es un halcón? Yo quiero uno Oh dios mío, bichos que podemos matarlos con dos golpes por todas partes Ahora podemos hacer habilidades contra ellos, que es una habilidad muy chula que se llama... Aero... no, no, no me acuerdo, ahora lo veremos Y estas batallas, la verdad es que se repiten bastante, ahora veremos cuáles En serio Ya, vamos solos Durante un... periodo, tío Y a por ellos Oh shit, estos enemigos son bastante chulos, pero bueno, son fáciles en sí Pero bueno Intentad matar a estos antes que a los otros porque dan un poco más de experiencia, eh No solo dan 4, a los otros 24 Y eso Al ataque Vamos a ver si nos realizan la habilidad No sé por qué no la realizan, si le agradecen cada dos golpes Porque... no me lo estoy dejando Deja que te la hagan para mostrar esa esa, eh Trampa veloz Matáis mucho más rápido con trampa veloz, la verdad Y le he dado a este Opa Vale, estáis quedando Dos saltetes, mi etapa Ah, no me dejo de cogerla porque estaba... En efecto, bien A ver si también nos pueden hacer la habilidad que nos hacen estos Que sí que es mucho más útil ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Sí Tampoco te creas Yo creo que es más útil esto Mírala Ah, no me he cogido porque estaba haciendo la boca Ah, sí, la habilidad del rayo Mira, rayo invertido Tienes que apretar durante un tiempo Y eso Nos han matado muy pocos Bueno, también están normal, pero... no sé Mira Venga, que venga, si le arreamos de lo lindo, tío Se va a comer un garrotazo en la cara de la llave espada Le va a doler Atrás, esto es cosa nuestra A buena hora llegáis No Destruyamos toda la aldea debajo La que queda de ella Hay que apagar las hogueras Fuego Necesito Fuego 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 En serio Me pagan poco para esto No me pagan lo suficiente No le pagan nada Tía Hostia, mira como baja Como mola, ¿no? Está un tío bien hecho Bien, capitán Hola Venimos a morir ¡Aquilado! Dios, tío ¿A quién se le ocurre? Al menos ponte a cubierto No digas ¡Bien! Y te quedas ahí sentado ¡Bien! Le he cagado aún más Una luz que tiene una probabilidad De 50% de matar a una persona La prefiero a un pepinazo directo Que tiene un 100% de destruirle Y descuartizarle Queda más impresionante Sí, sí ¡Ah! 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 Un dragón! Yo me fliparía bastante en ver un dragón en vez de que ella sea una mujer Lumbreras ¡Caramba! ¡Estáis bien! ¡Caramba! Lo sabíais todos, ¿verdad? ¿Sabíais que Pink era una mujer disfrazada? ¡Nunca! ¿Cómo has podido mentirme? ¡Has deshonrado a mis ancestros! ¡A la fregar! La pena por alta traición y por deshonrar al ejército es... La muerte Es mucho más épico como la pillan en la película Sí, sí, mismo Fuera de mi vista Ya, quedáis todos expulsados Pero, capitán Mi deuda está saltada ¡Hijo de puta! ¡Ya no estás bien, eh! ¡Tú tendrías que estar muerto! ¡El emperador aguarda! ¡En marcha! ¿Aguarda a cuatro hombres? ¡Joder! Teniendo ya en el palacio cien mil, aguarda a cinco hombres ¡Necesitamos más refuerzos! ¡Mande cinco hombres! ¡Mande dos campesinos más! ¡Que se metan en la guerra! He metido la pata No dice ahí súper serio He metido una pata Gracias a todos Siento haberos metido en un lío No pasa nada Entonces Pink... Digo... Mulan ¿Qué vas a hacer ahora? Volver a casa Ser una buena mujer, fregar y tener hijos Tranquila Diremos que fue culpa nuestra Gracias Sois unos amigos maravillosos En fin Bueno, Pink vuelve a ser Mulan y entran poderes de la nada Así se explica todo, ¿vale? Y... Actuar porque lo compran No, 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 no Por Mulan A mi me gusta bastante, sí, porque tiene el límite El primer límite del juego Bueno, como de momento no tenemos ni la sabia ni la maestra Pues no necesitamos nada Eso es Ahora Mulan tiene estas habilidades nuevas Lengua Ignea, Fuego de Mushu, Dragón de Fuego Parecen todos películas porno Lengua Ignea ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 A ver... Uh, un guijarrito Vale, vamos a ello ¡Aucleo! Llevamos 16 minutos Hay que tomárselo más rápido Aiguain Digo Aiguain Digo Aiguain Digo Aiguain Vale, pues eso, ahora pues ocurre lo que tiene que ocurrir. Paréntesis, música de tensión, paréntesis. ¡Qué frío! ¡Tengo nieve hasta en el orto! ¡San Yu! ¡Está vivo! Se dirige a la ciudad imperial. ¡Haremos de avisar a Shang! ¿Y quién es Shang? ¿Qué confianza te tomabas tú con el capitán, eh? No, es un buen trabajito. Vale, a ello. Vamos a coger los cofres que no hemos cogido antes. ¡Ah, ya sí! Vale. ¡Chupi! ¡Chupi! ¡Venga! Ganando tiempo. Se va igual de rápido, David. No, no, yo creo que no. En los speedruns siempre van corriendo y nunca saltando. Así que supongo que puede ir un poco más rápido, no sé. Supones tú mucho. Pero que mientras saltas y llegas al suelo y tienes que esperarte ese cuarto de segundo, yo creo que... ¿no? No sé. No sé. Pero esto es que dar todo el sueño. Guardate la habilidad cohete rojo para ahora. ¿La uso? No, guardatela, guardatela, digo. Ah, ¿me han dicho guardatela para ahora? Digo, para ahora. Guardatela para ahora, pero para luego. Bien explicado. Vale, pasamos de estos enemigos porque son zombies siempre normales. Y tenemos que llegar hasta ahí, que no podemos entrar. ¿Qué pasa? Me has matado lo de ahora para luego. Joder, sí que llegamos estrecho hasta el imperio, ¿no? Bueno, hasta el esto imperial, porque llegamos ya adentro, ¿no? ¡Sang! Debería de haber por lo menos una o dos pantallas más. Sí, sí, sí. Me extraña mucho que me salgan 10 sin corazón en un puto sitio de 50 metros cuadrados y luego en un camino de 5 o 6 kilómetros no me salgan 10 sin corazón. Sí. ¡Va acá! Soy el malo de todas las películas de Disney. ¡Vigilad el palacio! ¡No permitáis que el enemigo se acerque al emperador! Sí, tres hombres. Capitán, nosotros defenderemos el patio. Salve al emperador. ¡Al super orion! Si lo haces ya, fácil los matas a todos, si tienen un poco de suerte, parece. Y los has reventado los de en medio. Porque hay un truco que si te aprietas triángulo y X a la vez, revientas. Triángulo y X a la vez. Lo tendré en Q. El emperador está en peligro. No hay tiempo que perder, por eso estamos hablando. Y diciéndolo obvio, vámonos al palacio, que está en peligro de nuevo. Otra vez. Míralo, puede que esté en peligro. Vamos a ayudarle, pero primero tenemos que decirlo en voz alta. Otra vez. ¿Y dónde estaban los tres cansados corriendo? ¿Dónde están Chien Po y los demás? Y Chinchú y... No, se llama Chien Po de verdad, gordo. Sí. Chien Po, Ling y... Del cabreado, nunca me acuerdo. Bueno. Que empiece el lío. Es muy divertido, mira. Yo ahí delante de la puerta cuento cuatro, ¿verdad? Sí. Ahora habrá tres, mágicamente. ¿Tres qué? Tres versiones y me dejo. Claro. Lo último ha dicho, ¿para qué luchar si ya no hace falta? Donald. Dale, adiós. Se ha ido a tomar un café. Bueno, es un enemigo bastante poderoso y tenemos que llevar cuidado con las puertas de detrás porque nos la pueden romper. A ver. Sí, claro. Romper. Un pertillo de la cara. Muy buena. Me encanta ese ataque. ¡Está partiendo la boca! ¡Haced algo! ¡Ah, puto cuervo de mierda! Hostia, no me acordaba de él. Dios, Dios, Dios. Sí, sí, sí. Tú inténtalo. Tú inténtalo. Vas a recibir más polla. Muy buena. Cuidado que están rompiendo la puerta. Ya voy. ¡Puto cuervo! Pero... ¡Hola! ¡Déjame irme! Pero... Ya está, ya está. Me están inseminando la puerta. Pero salvajemente. Utiliza el ataque, el ataque, el ataque, el ataque, el ataque, el ataque. ¡Uff! ¡Eso es! ¡Woo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Señoso puesto cheto! Muy buena. ¡Hala! Me ha inseminado. Ahí tenemos que pararlo con un bloqueo. ¡Oh! Hostia que casi rompe la puerta. ¡Madre, madre! Que sí, que tú me enseñaste que se puede parar con un bloqueo. Si lo pillas al final sí. Vale, vale, vale. Ven. Ven ahora. Ahí, ahí, ahí. ¡Tío! Me ha dejado. ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Eso te lleva! ¡Eso es la quinta! ¡Payum! ¡Tácale, tácale! Puto cuervo. Voy a hacer polvo. Ven aquí, ven aquí. ¡Eso de puta! Hostia, muy bien como ha ido. ¡Eso es! El cuervo es muy hijo de puta. Dios, tiene un montonazo de vida. Cuidado. Ahora el cuervo con un cohetazo rojo. Menos mal que... bloqueado. ¡Lan, lan, 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 lan! ¡Eso es! Muy buena ahí. ¡Raviento esa puta! Atraviesa el techo. For China. To China. Cuesta mucho la era. ¿Eh? ¿Has visto qué modo que lo he hecho? ¡Sí! ¡Te ha gustado esa, eh! Vámola. Mátalo. Es tuyo. ¡No! Utiliza el desniz. ¡Eso es! ¡Vamooos! Muy buena. Pues este es Sanjui. Sanjuuu. Sanjui. Es bastante difícil, la verdad. Nos ha costado un poco. Sí, sí. Pues en normalidad verás como llegamos a... Ya, pero ahí está la historia, tío. Ahí hay que ponerlo un poco difícil. Y ya. Muere más épicamente en la película. Sí. Empalado por un cohete... ...enorme. ¿Quién es la mejor? ¡Espera un momento! ¡Yo soy el mejor! ¡Mucio es el mejor! ¡Mucio es el mejor! ¡Mucio no es egocéntrico! ¡Mucio es humilde! Ahora se ha aclamado. He oído muchas cosas sobre ti, fabulado. Has robado la armadura de tu padre. Te has escapado de casa. Te has hecho pasar por un soldado imperial. Has engañado a tu superior. Has avergonzado a todo el ejército chino. Y has mancillado el apellido de tu familia. No se ha dejado ni una. Eres una mujer joven. ¡Mancillado! Me encanta. Te debemos la vida. ¡Somos todos hombres iguales! ¿Qué has mancillado? ¿Qué? ¿Dónde estaba todo ese ejército antes? No es un ejército. Es el pueblo. Capital League. ¿Ese pueblo? Parecen guerreros. No era tan grande, eh. Es el canse de morro. Todo esto. Así todo el mundo sabrá... ...lo que has hecho por China. Mil gracias. Y le falta darle el medallón que no se lo da. Sora. Señor. Dona. Gufín. Gracias. Gracias. Eso es lo único que tienes que decir, capitán. Si deseas ganar el corazón de Juan Mulán, la mujer más valiente de China, tendrás que ser un poco más... ...se lo cuento. ¡Eh! ¡Madre mía, abuelo, viejeles! Viejo verde, listo. Ella no dice que no, eh. No. Le gusta. Quiere probar la espada del capitán. Pero, Mushu, creía que ya eras el guardián de la familia. ¿Qué? Oh, jejeje. No, no os preocupéis por eso. Es un tecnicismo. Solo... ...jarga entre guardianes. Nos has engañado. No, 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 no. Veréis... Yo... Esto... No quería agobiaros con todo este rollo de los guardianes. Es que... Es muy complicado. Mucha vez la pequeña no lo entendería. No, 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 no. Veréis... ¿Aaaah? ¡Aaaah! Como si fuera la primera vez. Es la segunda. ¡Jejeje! ¡Valalalalalalala! Vamos a pasarlo rápido porque esta mirada siempre es la misma. Y ya está. Supongo que es hora de seguir nuestro camino. Os echaremos de menos. ¿Podemos volver a visitaros? No. Fuera de mi país. ¡Lalco! ¿Hacéis buena pareja? Eh, cuidadito, soldado. Puto mucho. ¿Qué le pasa? Se ha hecho un piti. Se ha hecho un piti de algo. Vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado más de 30 minutos de vídeo. Si mal no me equivoco. Vamos a ver... 29 tacos de vídeo. Hasta el próximo capítulo con más de ello. Joder, es que no veo cuándo pulsar el botón. ¡Adiós! Adiós. Adiós.